¿Aló? ¡Hola vecina! ¡Qué huevos! ¡Ah! ¡No, no! ¡Sí quiero! ¡Sí! ¡Ya la manda ahorita, Adriel! No venderá, pero... Ya, ya, pero manda de una Porque estoy de salida ¡Sí, sí! ¡Ahorita la mando! ¡Sí! ¡Ya chau chau! ¡Chau chau! ¡Adriel! ¡Adriel! ¡Juega! ¡Dale, dale! ¡Adriel! 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 ¿Qué pasa, madre? ¡Adriel! ¡Yo-Yo, estate quieto! Una vez que estoy hablando con mi mamá ¿Qué pasó, madre? ¿Quiere que me hagas un favor, mijo? ¿Qué? ¡Anda a donde la vecina! ¿Para qué están los huevos? ¿A dónde la vecina? ¡Sí! ¿Va a traer huevos? ¡Ay, mami! ¡Anda de tú! ¡Yo estoy jugando con Yo-Yo! ¡Anda de tú todavía! ¡Sí, mamá! ¿Y ahora los pájaros quieren tirar la escopeta? ¡Anda, anda, rápido! ¡Ah, mami! ¡Anda de tú! ¡Va a bajar Yo-Yo! Verás lo que te va a pasar si que no me haces caso ¡Corre, corre, corre! Te voy a dar plata ¡Eso sí! Por también compensa cuidadito con quebrarme un solo huevo ¡Ya sabes lo que te pasa! ¡Ah, mami! ¡Y antes llevando a él también que está inquietante! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vendrás pronto! Yo-Yo, ¿a qué? Espera, me voy a ir traer los huevos ¡Ya, pero corre! ¡Yo-Yo, estate quieto! ¡No me empujes! ¡Ya, ya, pero corre! ¡Ah, sí! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Ay, Adri, todo ha sido! ¿Que veniste por los huevos? ¿Que veniste por los huevos? ¡Claro! ¿Para qué más? ¡Pero no, Bravo! Espera, ahí te traigo yo ¡Mueve, vecina! ¡Mueve! ¡Que quiero ir a jugar! ¡Toma! ¡Traiga! ¡Mi plata, Adriel! ¡Ay, plata! ¡Acá está! ¡Tengo que estar! ¿Sí está completo? ¡Ya está completo! Cuidadito, has hecho quedar tú ¿Qué vas a hacer quedar tú? ¡Oye, Adriel! ¡Traerás mi fuente! ¡Ay! ¡Si quieres, vienes a llevar! ¡Quédate, vienes a dejar aquí! ¡Eh! ¡Solo, Bravo! ¡Tú, Adriel! ¡Traerás, verás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo, yo! ¡Ah! ¡Yo, yo! ¡Mira lo que hiciste! ¡No fue justo! Es que yo estuve queriendo coger el balón ¡Tú escuchaste bien lo que dijo mi mami! ¡Que yo si rompí un huevo! ¡Que me iba a hacer bañar! ¡Mira cómo está! Por acá, tal vez, cabrón ¿Dónde estoy? ¡Sí! ¡Se ha salvado esto! ¡Para limpiar un poquito! ¡Para limpiar un poquito! ¡Hay más! ¡No! ¡Ya! Esto ya no vale ¡Déjame ver cuántos quedaron! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Apenas ocho huevos llovió! ¡Si habían catorce! ¡Faltan seis huevos para ajustar! ¿Y ahora cómo reponemos, Yohyó? ¡Yohyó! ¿Tienes plata? ¡No! ¡Estoy chero! ¿Y tú? ¡A ver, déjame! ¡No, Yohyó! ¡Yo también estoy chero! ¿Qué hacemos? ¡Compro morregos! ¡Compro vacas! ¡Compro burros! ¡Ya, ya! ¡Compro vacas! ¡Compro morregos! ¡Compro burros! ¿Y qué? La clarita es tuya, ¿no es cierto? ¡Claro, es mío! ¿Por qué? ¡Vendámosle! ¡Vendámosle! ¡Estás loco, Yohyó! ¿Y cómo vamos a ir para la escuela? ¡No para sí! ¿Entonces? ¡Me mente de igual! ¿Qué pasa? ¡Compro vacas! ¡Compro morregos! ¡Compro burros! ¡Oiga, señor! ¿Qué tal, amigo? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Una preguntita! ¿Qué será? ¡De repente nos compra burritas! ¡Claro, eso mismo! ¿Qué? ¿Tiene de venta? ¡Claro! ¿En serio? ¿Y dónde tiene para ir a ver? ¡Al casito! ¡Vamos a ver! ¿Ese que está ahí esa? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ver si la voy a dejar? ¡Sí! Media flaca esta perrilla... ¿Y cuánto está pidiendo? ¿Cuánto me des tú? ¡50 le doy porque está así media flaca no más! ¡50 centavos! ¡Está muy barato! ¡10 dólares! ¡Si quiero! ¡10 dólares! ¡Sí! ¡Claro! ¡De una niña! ¡Ahí sí podemos estar negociando! ¡Venga, niño! ¡Ahí están los 10 dólares! ¡Mira yo! ¿Y ahora si puedo llevarlo? Pero seguro que es tuyo Es mío, pregúntale a mi amigo ¿Sí es de él? ¡Claro! ¡Es de él! ¡Ahí ya! El llevo, el llevo. Ah, ya, niño, gracias. Ya, gracias, niño. Ya. Hasta luego. Mira, Yoyo. Ya tenemos para comprar huevos. Sí. Y hasta nos alcanza para comprar unas golosinitas. Y para diamantes de Free Fire. Sí, Yoyo. No perdamos más el tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Vamos, burrita. Ya me fue bien. Mi Mio, tú espérame aquí. Viendo que no se lleve la clarita todavía. Yo voy a dejar los huevos para mi mami. Yo ya te aviso para que ponga en marcha nuestro plan. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¡Yoyo! ¡Yoyo! ¿Qué, ya? Señora, por fin que lo encuentro. ¿Qué pasó, Yoyo? ¿Por qué tan asustado? No me va a creer. ¿Qué cosa? Hay un señor que se está robando la clarita de Adrilito. ¿La clarita? Sí. ¡Tú mientes! ¡Sério! Vamos a que veas para que me crea. ¿Sério? Sí. Si no, Adrilito se pone a llorar cuando lleva la clarita. Ya vamos a ver. Vamos, vamos. Mira, señora. Ahí viene el retero. ¿Es en serio? ¿Y cómo se atreve? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Esa burrita es mía? Pero si esa burra la estoy comprando de un niño, ¿cómo va a ser tuyo? De mi hijo de la chica. Listo en la casa, ¿cómo le va a vender? Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dale, dale, señora. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, así. Dale, dale. Para que aprenda. De aquí nunca más quiero volver a venir aquí. Ay, mi burro. Y tú, anda a mirar el burro. ¿Y yo? Sí, tú. Ay, ay, sí, me voy a comer. Ay, qué bueno. Vamos, granita, dale. Chut. Ay. Ay.